Estas ansias locas Encontrarte a solas para que me beses Con locura, locura, locura Esta prisa urgente de entregarme todo Y perderme en tus brazos, perderme Este gran deseo que me tiene loco Es más fuerte por ti, ya más fuerte Esta sed que tengo No la saciaré ni viviendo contigo Cada día todo será tan bonito Cada noche un mundo te voy a inventar Esta sed que tengo De entregarme todo sin fin y medida Yo voy a sentir como nunca en mi vida Tú después jamás me podrás olvidar Este fuego inmenso Cada vez más vivo No es capricho, capricho, capricho Es amor violento como el fuego mismo Es delirio, delirio, delirio Esta prisa urgente de entregarme todo Y perderme en tus brazos, perderme Este gran deseo que me tiene loco Es más fuerte por ti, ya más fuerte Esta sed que tengo Esta sed que tengo No la saciaré ni viviendo contigo Cada día todo será tan bonito Cada noche un mundo te voy a inventar Esta sed que tengo Esta sed que tengo De entregarme todo sin fin y medida Yo voy a sentir como nunca en mi vida Tú después jamás me podrás olvidar Esta sed que tengo No la saciaré ni vibrar Me llaman de mi vida No la saciaré niiva Yo voy a sentir como nunca en mi vida Y luego te quiero Y luego te quiero Gracias.